1 muerto voy a atropellarle eso es buena idea le voy a matar yo mamon ostia que me matas a mi lo que ha faltado tío no queda ninguno ya no? te has cargado los otros si los he atropellado porque no me funcionaba por algun motivo claro anda hay mas hay mas donde estan? te he matado yo con una granada? puede ser ostia son 5 tío vale entra la nave no 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 voy a intentar voy a intentar a ver si puedo hacer algo tu no puedes esponear no? si en principio si 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 pues vete para... yo te espero estaras en órbita supongo no lo se la nave se me ha ido pero tu has muerto estas aqui todavia he muerto he muerto porque me he escotado el CV voy he perdido escudos escondete 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 que hay voy bajando si si no me quedan granadas ya ademas a ver si me deja va vale bajando ya los veo escondete escondete voy a mirar de aterrizarles encima de la cabeza epa eh 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 epa ehh 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 Cuidado, no me atropelléis a mí, estoy justo debajo tuyo ahora. Vale, voy al otro lado, voy al sitio plano, si no, no podrá aterrizar. Sí, aterrizar porque a lo mejor me hace falta volver a recargar ahí. A ver que encuentre yo un punto, un punto aquí. Aquí. A ver, otra risa. Ahora, salgo. En el SRV, ¿no? Bueno, de hecho he salido del normal. ¿Dónde estáis? Se ha matado a otro. Van cayendo poco a poco. Vale, ahora les veo tu granada. No, no, es la suya, a mí no me quedan ya ganadas. Pero yo no entiendo cómo te he podido matar con una sola ganada, antes. No, no, me están disparando ellos también. Ah, vale, vale. Veo que estás con ellos, por lo que... Otro muerto. Quedan dos o tres, creo. Hostia, no me queda munición, tío. Debe quedar risa solamente. Ah, este eres tú. Hostia, casi te mata, tío. Yo también te pego un tío. Ah, bueno. No, no. No, no, no.